Sí, y bueno, este, vamos a cantar la de Cedón, los ojos, ¿quién? Lento en los frisos, aquí en el centro, todo el equipo al volví en el recorso, cambia de acuerdo, soltando el llanto, ni que fuera para el castor, ni para que un reto y no, y un brazo se le creó tanto amante, lo sacaron con este listo adelante, los ataques de luchita sube a bien salliado, esa noche como a prisa de un cartel, la con sagrado, cuando viven infeliz, ya que se muera, y ahora que se den feliz, me voy en norela, así que el palo se dejó y el rosaño se resuelve, una voz que en silencio intervió. Y ahora más sagrado, por ella, una fuerte vez por ella, y la bolera tuvo el final que quedó, bole, 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 bole! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! Yo creo que atreve ese cliente sufrío, pues lo que debe jamás lo pagó. Y papalaje, no fue tan cuaje, ay, con lo caro que salió, regalado que salió. Y el pelaje a un pelado, con la cría, la peluca y el café, tu encuentro perdida. Y empezando con los puestos de color, ay, pasando, y acabando, porque quiere que se anda. Buscando, empezando a jugar, ay, 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 y la niuja de un angulo, que envió la caja, y después volví hasta el puerto, joder, re, y en el hoyo fue, que no lo hay que ser. Tengo en mi casa, tengo, ay, chico, yo lo veo que mejor, que lo tengo, su señora, por yo, por yo, por yo.